Estábamos hablando del evento que se viene, pero esto no lo pueden haber hecho ustedes tres solas. Son ustedes dos y la otra compañera que no recuerdo el nombre. Ana Branche. ¿Cómo logran hacer este evento? ¿Con ayuda de quién? Bueno, el evento se va a hacer en base a stands también, donde va a haber muchas marcas que van a ser exclusivas. La idea es dejarles el espacio exclusivo a ellos. No va a haber stands repetidos, así que apúrense a reservar. ¿Stand de qué, por ejemplo, Sintia? Tenemos stand de indumentaria, por ejemplo, CDR, que son unas chicas emprendedoras de Córdoba. Ellas tienen una línea de indumentaria muy exclusiva, en estilo muy lindo. Después tenemos Yanni Barrio Nuevo, que viene con su línea de perfumes, de línea textil para el hogar y difusores. Después va a haber otros que están más. Sí, vamos a estar con Incruisys, que es una plataforma de viajes que lo va a conducir Gladys Vera. Vamos a estar con Jus Huiz, que va a venir subdirectora. María de los Ángeles Alturria. Va a estar también en la presencia de Royal Prestige, que son utensilios de cocina de altísima calidad. Que van a estar con Cecilia Mercado y Luciano Albornoz, distribuidora Aureo de Alimentos Saludables, también con María Miranda y Juan Cruz Salgado. Y bueno, esperamos que se sumen muchísimo más también, ¿no? En estos días. Todo aquí en el magnífico Santa Cecilia Hotel de Villa Carlos Paz. ¿Y cómo es el tema de las entradas, Cintia? Las entradas las pueden ya solicitar porque se van a votar. Tiene un costo de 10 mil pesos, que son las anticipadas. Y si no, en la puerta nada, porque la verdad que incluye el almuerzo y tenemos muchos sorteos, muchos premios. Así que es muy acorde el precio. Y en la puerta estarán a 15 mil pesos. ¿Nos vemos el sábado? Nos vemos el sábado. No solo las mujeres, aclaremos de nuevo. No, abrimos para todos.